hey que trance que pasó banda hay que atrás de qué pasó banda y miguel dater es una nueva aventura de esto que es box final fighters como se llama esta madre se me fue el nombre del pinche nombre para este box de playstation 2 es una nostalgia interna voy a crear mi personaje vamos a hacer aquel boxeador perfecto gente y nos vemos ahorita de regreso ya cuando lo tengamos bastante bien gente si no no quiero que se coman todo este tipo de cosas de que se lo van a caer acá y acá para ir empezando bien vamos venimos y gente ya tenemos nuestro luchador nuestro convandiente nuestro publicista pugilista perdón publicista o sea boxeador miguel miguel ruiz vamos a ver mexicano la pelón citó ahorita tiene una rostro aquí bastante bonita vamos a calcular bastante gente de que trata este juego de una carrera en esta materia al principio eres este convandiente vas poquito progresando poco a poco en sentido de que el box es tu oficio y tu único argumento para subir y ser grandioso en la vida de eso se trata gente de eso se trata de ir por el campeonato mundial dice sigo el contrato vale vamos por nuestro primer contrato sé que se puede escuchar música la voy a poner por fuera de directo yo creo vamos a ver contra aquí vamos primero vamos contra este no tiene foto no tiene nada hoy no tiene foto no tiene nada vamos directamente a contra este güey vemos al rato vemos ya vamos a ver la lucha ya gente vamos contra el dos gente ya estamos a punto de empezar nuestro primer combate ruiz contra goodwin y este dice que es el dios no es más bien el buen el buen este el buen ganador vamos a ver qué pedo contra él vamos a ver contra el qué pedo nuestra colita y se ve chida huella carlos arrastrita bastante vamos a ello el cargo mucho se tarda mucho en cargar está bien está bien vamos contra puerto rico a no nos contará puerto rica lo mejor con nosotros los mexicanos a la guardia es puertorriqueño o a lo mejor así es el local no sé no sé a lo mejor puede ser no tengo idea huevo vámonos 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 vamos a la vambla 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 toma perro cambiamos de guardia Uf, uf Uf, nos cansamos Cabezazo, cabezazo Tomala Uf Cabezazo Uf Vámonos, vámonos Uf, uf 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 Uf, me quedé sin estamina Tengo que subirle la estamina Uf, buena, buena, buena Uf Vale, 10 segundos Uf Vámonos, 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 vámonos Dimos bien el último golpe Pum, güey Vámonos, eh, para que vean acá Abajito también , güey Fue, 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 fue Tengo que seguir atacando a ese lado. Vamos, vamos. Tenemos que atacarlo más de este lado. De segundo round lo tenemos un poquito más perdido. Black Mamba está en el target de la noche. Un gran golpe de poder arriba. ¡Buenos golpes! Black Mamba. ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! en el segundo combate gente yo duele carnal rígate perro vamos a dar a menos bus que recorra que recorra vamos no vamos no ese güey tiene la batita su entrenador y todo el pd está bien la guardia y de este lado qué buen golpe ahí este güey tiene buena estamina uff ese es lo peor es que va bien bien déjate cayetano perro falta más poder bien 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 vámonos 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 uff no voy bien tercer round tercer round vamos bien gente uff vamos bien vamos bien este tercer round no fue tan bueno que digamos ahi no si fue nice dijo que fue muy bueno güey quien lo entiende quien lo entiende cuarto round güey vamos bien güey vámonos 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 aquí lo acabamos al perro ahi está protegiéndose del otro lado güey hay que cambiar de guardia uff uff que se casa mucho mi jugador güey que se casa mucho mi jugador güey que se casa mucho mi jugador güey uff uff Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Ya está a punto, ya está a punto! ¡Oh, mames! ¡Ya lo di Legión Bye, carnal, ya! ganamos nuestro primer combate bien gente nuestro primer combate vamos al siguiente vamos gente vamos a ir contra Hugo González si no mal me equivoco Hugo algo se llamaba, Hugo González entonces puede ser mexicano también esa cosa sí o puede ser, ya veremos si esa bandera desea puertorriqueño sería ese güey también a lo mejor, es que es mi bandera y a lo mejor otra bandera diferente no sé si cambia por ahí la situación a ver, ahí la bandera de México todavía también yo creo que es lo mismo son puertorriqueños o siempre está la bandera ahí no sé vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos, vámonos vamos contra Hugo González es hora de comenzar esta lucha él se lanzó dos golpes uff 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 se te protege mucho la cara vayamos por abajo la cara de este cabrón, vayamos por abajo se te protege mucho la cara de este cabrón, eh puf uff 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 pero no mames ah wey no mames le tiré al hígado wey al hígado no me gusta no te paras de esa no te paras al hígado no te paras pero la repetición por un buen humo mes un chingues vamos vamos cuéntale 1 2 3 4 5 6 vale se paró se para el wey vamos a ver gente creo que se me fue el audio vamos creo que ya ya protege este el hígado perro y segundos y segundos a la ayuda de la campana y la ayuda de la campana ya estaba a punto wey totalmente air dodge patrocina la repetición wey dodge patrocina repetición no mami estaba a punto de darle en su madre vámonos vámonos rád número 2 es a g e e no ah no ah i ¡Vamano, vamano! hoy estás perro es que no se cubre abajo el güey, no se cubre abajo bien, vamos, vamos no mames, se me pinchea mi colita tomala perro vámonos, 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 vámonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Since then, it is being tested here, let's see if there is anything left in the tank for the beast black mamba has thrown a nice jab that lands on target a couple of nice punches from black mamba Vale, 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 vale A que me recupere un poco Uff Oh, mala perro Oh, mames Ahora sí, cabrón, ya Ya, güey, ya, güey, ya no te paras, perro Ahora sí, güey Ahora sí, ya no te paras, gente No, ya, lo rindieron Ya dijeron ni pedo, pero ya, se rindieron No, mames Luego le dio un putazo así, la cara No, mames, güey Qué pido No, ahora sí ya no se para, güey Ya, de ley, ya no se para, güey No, ya, fuiste carnal ¡Sí! ¡Primero cast! ¡Sí! Black Mamba El nacimiento de un buen luchador, güey Vamos en camino a la cima, güey Pero bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar el primer episodio De este bonito juego Tuvimos 10, 10, 8, 7 El, 8, 10, 10 Para este reference ganamos los dos, eh Para los dos references que lo tiramos, güey Totalmente Pero bueno, gente Esto fue Fighters El boxeo Vamos al siguiente Nos vemos en el siguiente episodio De Master Nos vemos hasta la próxima Bye, adiós